Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Pero creo que, creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a ser más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, mi nombre es Pablo. Una semana bastante complicada después de la paliza contra los Green Bay Packers. Se viene la noche contra los Bills de Buffalo, pero tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Así que agárrense porque comenzamos. ¡FORININERS! Tenía mucho tiempo que no escribía un episodio de Canal 49 con este ánimo para hablar de los 49ers. Incluso cuando perdimos el Super Bowl pasado, me reconfortaba saber que teníamos a un gran equipo y que el carácter y la resiliencia nos harían regresar a los primeros planos este 2024. Pero tristemente en este momento no es así. Sin embargo, aquí les voy. Esta organización no está al nivel de lo que debería estar y ni siquiera estoy hablando del nivel de Detroit o Kansas City, pero al menos esperaba estar donde está Arizona en este momento o Green Bay. Pero no, estamos lejos de ahí y son muchas las interrogantes alrededor de la liga y del equipo. Desde la derrota con Seattle, se han empezado a buscar culpables, villanos o responsables de los resultados. Y la reciente paliza contra Green Bay encendió más el fuego. Y como es costumbre en cualquier deporte, se está buscando un responsable. Y ante los ojos de la mayoría, el responsable tiene nombre y apellido y se llama Kyle Shanahan. Algunos más son un poco más sobrios y ven el panorama más completo. Las lesiones, los rivales que se han tenido que enfrentar con semanas de descanso, la mala suerte, la baja de rendimiento en jugadores y errores mentales dentro del campo, que han dado como resultado un récord de 5 ganados y 6 perdidos entrando en la semana 13. Un récord que en este momento aleja toda posibilidad del seat número 1 de la nacional, que hace ver complicado ganar la división y por consiguiente un lugar en los playoffs. Un récord que muy pocos veían venir al inicio de la temporada y que hoy es una realidad. Un récord que es una realidad muy dura y que es un récord que se podría haber evitado, de no haber dejado ir juegos de las manos como el de Cardinals, el de los Rams o el de los Seahawks. Los 49ers deberían con todo y todo tener el control de la división y no estar sumergidos en esta situación. Si Jordan Mason hubiera fumbleado contra Arizona, si Ronnie Bell no hubiera tirado ese pase contra Rams, si Jake Moody no hubiera fallado aquel gol de campo, si Sorensen no hubiera mandado esa defensa contra los Seahawks, etc, etc. Pero los hubiera no existen y hoy estamos al borde de una temporada perdedora, sin esperanzas de playoffs y con un futuro muy incierto en este momento de terminar así las cosas. Para un servidor hay muchos culpables en el resultado de esta ecuación, pero si se busca un responsable, definitivamente se llama Kyle Shanahan. Y no, yo sé que él no tira los balones, él no fomblea, él no comete castigos tontos dentro del campo, él no falla los goles de campo, él no manda esas defensas y él en definitiva no tiene mucho control de lo que pasa en tiempo real dentro del campo, porque además de eso el rival juega. Incluso si hablamos de culpables, Kyle Shanahan es el culpable principal de que San Francisco haya salido del hoyo en el que se encontraba en 2017 y haya puesto a esta organización en los primeros planos jugando cuatro finales de conferencia y dos Super Bowls. Kyle Shanahan es por mucho lo mejor que nos ha pasado desde Steve Mariucci, que fue el último head coach que hacía ver competitivos a los 49ers, pero también es cierto que es responsable de lo que pasa en este momento y todo lo que se venía haciendo bien se ha dejado de hacer. Él no fomblea, ni comete castigos, ni tira pases de las manos, ni manda las defensas, ni falla tacleos, ni goles de campo, pero él es el quien seleccionó a estos jugadores y a este staff. Él es el responsable de supervisar y vigilar que los entrenamientos no sean solamente repeticiones mecánicas y que la revisión de los videos no sean solo sesiones donde los jugadores observan y nada más. Kyle Shanahan es el responsable de que cuando este equipo pisa el terreno de juego, lo que veamos ahí independientemente de si están las estrellas o no, sea un equipo bien entrenado, bien disciplinado y con el hambre de ganar. Así se enfrente al mejor equipo de la liga, que lo den todo en cada jugada y que no salgan mil lesionados en cada partido. Algo nos está haciendo bien en esta organización y todos nos damos cuenta. Ya no hay manera de ocultar que se dejó de hacer el trabajo, irresponsable tiene nombre y apellido y se llama Kyle Michael Shanahan. Ahora bien, responsable sí, culpable no, esa es otra cosa. Y allí están involucrados desde el jefe de jefes Jet York hasta el preparador físico, pasando por los jugadores y el staff de coacheo. Hay un problema de fondo que va más allá del head coach, y lo que se percibe es una completa indisciplina y falta de compromiso de parte de los jugadores en el terreno de juego. Jugadores como Divo Samuel, que debería estar más preocupado por su rendimiento que por su dinero, Ayuk es el resultado de no entrenar al igual que Trent Williams, y todo por sus actitudes antiprofesionales ante sus caprichos en el offseason. Bossa no es el mismo desde que ganó el defensivo del año y le dieron su mega contrato. La gerencia ha tenido muchos aciertos en el pasado y lo sigue teniendo, pero los errores han costado y siguen costando. Troy Lance, Jabón Kinlow, Solomon Thomas, Ruben Foster, Elia Mitchell, etc, etc. Han sido seleccionados que nos han costado no solamente los Bossa que resultaron ser, sino lo que se dejó ir en esos drafts como Patrick Mahomes, Tristan Wirfs, Justin Jefferson y demás, por mencionar solo algunos. Dejar ir a The Forest Bogner en su momento es uno de los peores errores de esta directiva desde que Shanahan y Lynch tienen el control. Dejaron ir a Arik Armstead y en ambos casos nunca tuvieron un plan B, y simplemente poco a poco esta línea defensiva se ha convertido en una caricatura de lo que algún día fue. Brock Purdy les lavó las caras a ambos, porque si a mí me dicen que ellos sabían que el 13 era el futuro de la organización, no les creo nada, simplemente porque habría sido una estupidez esperar hasta el último pick para seleccionarlo, dejando que durante 7 rondas alguien más se lo hubiera podido llevar. Gastar una tercera ronda en un pateador que no está haciendo lo que se esperaba, y esta temporada haber sido tan timoratos en la agencia libre, son errores que se pagan y se pagan muy caro. Jed York cometió el error hace años de meterse donde no debía en el proceso de Harburg, y los resultados fueron desastrosos, pero ahora el señor parece que se la pasa en las Bahamas tomando piña colada, porque acá nadie le dice nada a nadie, y sigue pasando lo mismo. York se lavó las manos y después del hinchamiento de Harburg, dijo a mí ni me vean, y cuando una organización cae en estas situaciones, es muy complicado mantener la flote. Este equipo no tiene un plan B ni un plan de contingencia ante situaciones como estas. Es claro que si las estrellas no están en el campo y al 100%, no hay manera ni siquiera de competir. Un equipo que si va ganando en el último cuarto por 8 o más puntos, es muy probable que termine perdiendo, y el récord de 0.40 es contundente y muy alarmante. Además, si se va perdiendo, probablemente termine así, porque San Francisco no está diseñado para remontar. Hablar de la necedad de Kyle Shanahan ya lo hicimos en el podcast pasado, y allí está. Así que como verán amigos míos, es mucho más complejo de lo que a veces pensamos. La solución para muchos es correr a Kyle Shanahan y es la más sencilla. Solo que, para correr a un head coach, es un poco más complejo, pues no es la selección mexicana, donde siempre se cree que ese es el problema, y ya con eso seremos campeones del mundo. No amigos, correr a un head coach implica mucho más de lo que imaginamos, y en este momento la encrucijada es que al correr a Kyle Shanahan, muy probablemente, quien venga buscará a su coreback, porque todos los head coaches lo hacen. Ninguno quiere tener éxito con lo que deja la anterior, y estamos en un punto donde o le das contrato a Purdy o se va el próximo año. Y no sabemos si quien llegue va a querer a Brock Purdy o va a querer a otro. Purdy es el coreback de Shanahan y solamente con él y con este sistema es probable que nos dé resultados. Lo que se tiene que hacer no es correr a Shanahan, Lo que se tiene que hacer es volver a construir desde las bases el proyecto que resultó en el pasado, armar una línea ofensiva decente para proteger a Purdy, ponerle armas, cada año llegan muchos receptores muy talentosos del colegial, cambiar de coordinador defensivo y traer a alguien con experiencia. Shanahan debe empezar a rodearse de gente de la cual puede aprender y no seguir pretendiendo que él lo sabe todo y traer gente joven a enseñarles cuando él todavía está en la curva de aprendizaje. La humildad hará grande a Kyle Shanahan en algún momento, pero mientras eso no pase se seguirán repitiendo los resultados y allí Lynch y York tienen que ser más enérgicos y dejar de pretender que son los tres alegres compadres. Esto es una organización profesional y no el club de Toby y si en el futuro Kyle Shanahan no está a gusto y él es quien decide irse, ya será otra historia. Pero a nuestro head coach ya se le dio todo lo que pidió y no ha logrado el objetivo, así que alguien más tiene que empezar a tomar decisiones ya. Traer un nuevo head coach es empezar de cero y tendremos que estar conscientes que eso tardará en el mejor de los casos tres años para verlos regresar a competir, ni siquiera pensar en un Super Bowl y ninguno en este momento es garantía. Se habla mucho de Ben Johnson y Johnson es el Kyle Shanahan 2024, un gran coordinador ofensivo, innovador y creativo, además de arriesgado, pero no garantiza que sea un buen head coach. Y allá está el mismísimo Shanahan, Robert Salah, Mike McDaniel, Josh McDaniel, Matt Patricia o el mismísimo Bill Belichick sin Tom Brady. Y no, no es que me niegue al cambio, sé que es necesario en ciertas ocasiones, pero desde mi perspectiva, este no es el momento, debemos aprender de los errores del pasado y no cometer el error de Jim Harbuck. En 2020 también querían correr a Kyle Shanahan y nos cayó la boca a todos, porque si algo tengo claro, es que es un coach competitivo y que busca ganar. Este no ha sido el año de él ni de nadie, es responsable pero no el único culpable. El intro de esta temporada es callar bocas, cueste lo que cueste, y en definitiva, si hay una oportunidad de hacerlo, es este domingo en el juego más imposible de toda la campaña. No tenemos certeza de quién jugará y quién no, lo único que nos queda es esperar ver el carácter de este equipo y esperar el resultado imposible. No espero una victoria ciertamente y muy posiblemente el resultado sea aplastante, pero Kyle Shanahan y compañía, este domingo se juegan más que un partido o una temporada. Este domingo por la noche, los San Francisco 49ers podrían estarse jugando el futuro de la organización y de la era Shanahan-Lynch al mando de la misma. Una victoria callaría muchísimas bocas y una derrota aplastante podría pintar en letras grandes el letrero de reconstrucción a la vista. En el mejor de los casos para los 49ers, un partido donde metan las manos podría aguantar un poco más una sacudida en todos los niveles del equipo. No hice encuesta porque ni a quién irle esta semana como jugador dorado. Y aunque Kirill pudo ser el indiscutible, en esta ocasión quiero nombrar a toda la faithful como los jugadores dorados, pues estar aquí y apoyando a pesar de todo es una cosa increíble. Los fieles somos la afición dorada de Canal 49 de la semana 12. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. Esta semana no hay top, nada o muy poco que rescatar de la penosa actuación del domingo. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 12 semanas. Los Bills de Buffalo son hoy por hoy el equipo más poderoso de la conferencia americana y no solo por su récord de 9 ganados y 2 perdidos, que si bien está por debajo de los Chiefs con 10 y 1, esa única derrota de los actuales campeones se las propinaron los de Buffalo. Estos Bills tienen en Josh Allen al 14avo mejor pasador de la liga, tienen a James Cook como el 23avo corredor y a Khalil Shakir como el 28avo mejor receptor de la liga. La ofensiva de los de Buffalo es la 13ava general, 13 por aire y 11 por tierra, promediando 29.1 puntos por partido y terceros en ese rubro. A la defensa no cuentan con ningún líder en ningún aspecto y son 13 general, 14 contra el pase, 13 contra la corrida y permiten apenas 19.5 puntos por juego, lo que los coloca séptimos en ese aspecto. Y se preguntarán, ¿cómo con un ataque y una defensa tan medianas pueden tener esos promedios de puntos a favor y en contra y ganar tantos partidos? ¿Cómo pudieron ganarle a Kansas City? Bueno, los Bills de Buffalo tienen un secreto y es que cuidan el balón como a nadie y lo roban continuamente como a nadie. Los Bills son un equipo oportunista y la diferencia de más 14 en balones robados es contundente. Han robado 21 balones y solamente han perdido 7. Sean McDermott tiene claro que este aspecto los llevará lejos y lo han hecho en la campaña. Y junto a su coordinador defensivo Bobby Babich han diseñado toda una estrategia donde la prioridad es cuidar el balón a la ofensiva e ir por él a la defensa. Buffalo es el equipo más audaz y oportunista de la NFL y esa es su exitosa fórmula para ganar encuentros sin la necesidad de tener ni a la ofensiva ni a la defensiva dentro del top 10 de la liga. Al cierre de esta edición la página oficial de los San Francisco 49ers no ha dado un estatus oficial sobre las lesiones en el equipo pero ESPN nos arroja seguramente cuando ustedes vean este video algunas cosas habrán cambiado para bien o para mal en el equipo aunado a todo esto Drew Greenlow sigue sin tener claro una fecha para su regreso al igual que Jabón Hargrave Talanoa Ofanga Mitch Wisnowski y algunos más. Con todo esto los 49ers tienen un récord de 5 ganados y 6 perdidos sotaneros en el oeste de la nacional y aunque están matemáticamente a un juego de los Cardinals el criterio de desempate los pone por debajo de sus rivales divisionales el contraste con esto es que a pesar de lo anterior los 49ers siguen siendo el cuarto mejor ataque de la liga 4 por aire y 7 por tierra promediando 23.6 puntos por encuentro a la defensa son 7 general y no habían estado tan alto en toda la campaña contra el pase son 6 contra la corrida 11 permiten 23.6 puntos por encuentro es decir anotan exactamente lo que les anotan en este punto de la temporada los 49ers han perdido exactamente los mismos balones que han recuperado 16 y eso los tiene tablas en esa estadística con 0 los 49ers estadísticamente no coinciden con su récord pues tienen los números de un equipo que debería ser ganador pero no es así San Francisco ha dejado ir juegos en la bolsa juegos que ha dominado y los errores dentro y fuera del terreno de juego los ha dejado en una posición de desventaja en este punto de la temporada para los 49ers dejar de equivocarse sería una buena opción si quieren al menos competir en lo que resta de la temporada un juego que no tiene mucho por analizar simplemente los builds de búfalo son superiores y super favoritos este domingo pues el juego es prime time en donde Josh Allen tiene un récord de 11 ganados y 4 perdidos y un rating de 104 el partido es en el Highmark Stadium de búfalo con un pronóstico de temperatura de menos 2 grados con nieve de al menos medio pie de altura y vientos que podrían superar las 20 millas por hora vienen de semana de descanso después de derrotar a los Kansas City Chiefs con cuerpos recuperados y solamente Matt Milano en el Injury Reserve los 49ers aún no saben si jugará Brock Purdy y los jugadores mencionados anteriormente no tienen clara su participación este domingo para San Francisco la única manera de intentar el milagro es no cometer errores sobre todo entregas de balón alternar a Christian McCaffrey Mason y Garrendo y dadas las condiciones del clima poner 6 o 7 hombres en la caja a la defensa intentando meter en problemas a Allen y obligarlo a lanzar en estas condiciones Kittle tendría que tener un papel protagónico y buscar las zonas cortas para no meter en problemas a Allen cuando se decida ir por aire pases pantalla contundencia en zona roja y evitar a toda costa depender de la pierna de Murray esa es una llave la otra y que se empieza a asomar como una posibilidad real y que podría ser el milagro que estábamos esperando es que las condiciones del clima obliguen a suspender el encuentro y reacomodarlo para más adelante o de plano cancelarlo en la temporada pues ambos equipos ya pasaron su bye week y es que se prevé baja o nula visibilidad y bloqueos en carreteras debido a la nieve y las condiciones climatológicas pero conociendo a la NFL y como se las gastan cuando se trata de nosotros dudo mucho que esto suceda llueve nieve o relampaguee la NFL nos aventará a jugar a como dé lugar así que de ser así honestamente no veo muchas posibilidades de salir con la W este domingo pero jamás dejaré de creer que David le puede ganar a Goliat porque se ha visto muchas veces en este hermoso deporte los Bills en realidad fuera de Kansas City no le han ganado a un rival de verdad y los 49ers han perdido al menos 3 partidos que tenían en la bolsa recuerden suscribirse al canal seguirme en redes sociales y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios y participar en los sorteos de canal 49 Let's go Miner Let's go Miner Let's go Miner 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido Hagan ruido Se viene el sexto anillo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido Hagan ruido Se viene el sexto anillo y aquí estamos aquí estamos regresamos los liners mexicanos saltando gritando Niners por todos lados saltando saltando aquí está la Facebook saltando saltando gritando Niners por todos lados es por los nuevos hilos de araño por los que apenas viven llegando los que se fueron los que llegaron los que llegaron y se quedaron los que los vimos en lo más alto y a los que no les ha tocado los que estuvimos y aún estamos los que estarán cuando nos vayamos y aquí estamos aquí estamos regresamos los liners mexicanos saltando gritando por todos lados saltando saltando aquí está Facebook saltando saltando gritando Niners por todos lados un pinche nightmare uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! Se viene el sexto anillo y ya lo saben ya lo saben ya lo saben La semana pasada no hubo Pablo Damos pero tenemos pendiente la semana 11 en donde quedamos con siete aciertos y siete errores para un acumulado de 88 a 62 vamos con la semana 13 primer juego del jueves y los Lions reciben a los Bears duelo divisional en el norte de la nacional y van a ganar los Lions dentro de la cartelera del jueves en la NFL duelo en el este de la nacional Cowboys que están resucitando reciben a los Giants que ya se fueron al carajo voy con los Cowboys y en el tercer juego jueves por la noche los Packers reciben a unos Dolphins que están levantando presiento un muy buen juego en el que van a ganar los Packers juego de viernes y los Chiefs reciben a los Riders no hay mucho que decir van a ganar los Chiefs ya el domingo los Jaguars reciben a los Texans los Texans van a palear a los Jaguars luego los Patriotas reciben a los Colts estará un poco cerrado pero creo que lo ganan los Patriots luego los Falcons que increíblemente son líderes en el sur de la nacional reciben a los Chargers que acaban de perder con los Ravens pero van a ganar los Chargers luego los Jets reciben a los Seahawks los Seahawks están crecidos y van a ganarlo luego los Commanders que se tropezaron contra los Vaqueros reciben a los Titans que no levantan así que voy con los Commanders en otro duelo en el norte de la Americana la decepción de los Bengals reciben a unos Steelers que andan bien fuertes van a ganar los de Pittsburgh luego los Vikings reciben a los Cardinals va a ser un muy buen juego yo espero que ganen los Vikings así que voy con ellos los Santos reciben a Nueva Orleans a los Rams que están jugando bien ambos equipos ahí la llevan yo creo que van a ganar los Santos duelo en el sur de la nacional y las Panteras que son uno de los peores equipos de la liga reciben a los Bucaneros Bucaneros está buscando todavía el título divisional voy con Tampa Bay luego los Ravens que vienen de ganar reciben unos Eagles que también vienen de ganar un muy buen juego de aves pero lo van a ganar los Ravens lunes por la noche y los Broncos que están imparables que ya encontraron a su coreback reciben unos Browns que se fueron para abajo de fea manera van a ganar los Broncos el resultado de los Beals de Buffalo recibiendo a nuestros 49ers y mi predicción lo verán el sábado aquí en Canal 49 en la simulación los miembros dorados de Canal 49 un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes gracias por el apoyo si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Go Niners y llegamos al final de otra emisión en Canal 49 muchísimas gracias por llegar hasta aquí si les gustó este video regálenme su pulgar arriba suscríbanse al canal vuélvanse miembros dorados inviten a más aficionados Niners a hacerlo activen la campanita síganme en las redes sociales señores y pues bueno sé que es misión imposible sé que es muy complicado pero los milagros existen y este equipo si algo puede hacer es ganar partidos de este tamaño señores apoyarlos con todo este domingo por la noche es prime time vamos por la victoria sí señores hay que creer somos faithful nos vemos en la siguiente les mando un gran abrazo a todos cuídenseme mucho ya lo saben ya lo saben ya lo saben ¡PARDAIVERS!